¡Suscríbete al canal! Bueno, concretamente, disparadores para la creación y escritura de un monólogo. Bueno, las docentes son Silvia Gómez Giusto y Alian Álvarez Pacheco, que son las mismas que habían venido a dictar un taller que se había llamado Ciudades en Escena, que culminaba con una obra en lugares concretos de Las Varillas, no sé si recuerdan. Que podían actuar, por ejemplo, vos pasabas ahí, cualquier persona podía actuar. Estaban en la calle, que iban a... Claro, se había formado un elenco con la obra y el texto y comenzaba en una casa, seguía en una peluquería y culminaba en la sociedad italiana. Y el público también tenía una forma más desestructurada y participaba, digamos, de la escenografía porque era parte de la ciudad. La ciudad era la escenografía de la obra. Ah, por eso salías. De la obra. Ah, bien, bien. Claro, y era una obra, como se dice, itinerante, ¿no? Porque veías la primera escena en un lugar. Había comenzado en la casa de una de las profesoras de teatro, me acuerdo, por la calle Luque, de Clarisa. Clarisa, y después seguimos a la peluquería de Meritano, ahí al lado del Teatro Colón, y de ahí a la sociedad italiana. Entonces la gente iba siguiendo al protagonista o a los protagonistas que se movían por la calle. Ah, bien. Y esa fue la primera experiencia que tuvimos con estas dos profesoras. ¿De dónde son las profesoras? Ellas son de Buenos Aires y vienen acá con una propuesta del Fondo Nacional de las Artes. Bien. Y la diremos, por supuesto, la Dirección Nacional de Cultura Nacional, el Ministerio de Cultura. Exactamente, no me salía. Pero yo sí es Ministerio Secretaria. Claro. Bueno, una de las dos. Me parece que lo había embajado de categoría y no era más ministerio. Bien. Acá busca Cecilia. Bueno, justamente, entonces, bueno, y en esta oportunidad vinieron con una propuesta que era la creación de un monólogo, ¿no? De un monólogo. Exactamente. Y ellas lo que nos dieron fueron disparadores o técnicas. Secretaría de Cultura. Sí, secretaría. Bien. Ellos lo que nos dieron fueron disparadores o técnicas para crear un monólogo o para, digamos, la propuesta era optativa, quien quiera escribir un monólogo, pero si no para... Escribirlo y actuarlo. Para actualizar, para actuarlo. Exactamente. ¿Cuánto tiene que durar un monólogo? Bueno, la verdad es indistinto. Ah, no es un tema del tiempo. No, no, no es un tema del tiempo. Un monólogo es, en realidad, el tema de hablar solo. Sí. De hablar solo. Y yo, por ahí uno entiende, monólogo es algo más corto, pero si se quiere llevar a algo más largo, termina siendo un unipersonal. Claro. Como Pinti. Exactamente. Sí, sí. Pinti es un monólogo. ¿No es cierto? Pinti. Es un monólogo. Sí. Nada más que le decimos unipersonal, a lo mejor, porque por el largo... A lo mejor está una hora, una hora y media, solo en escena. Exactamente. Y una de las particularidades también de los monólogos, que lo aprendimos mucho en el seminario, porque era con bibliografía, nos daban un poco de... No era mucha, eran cinco o seis páginas, pero también nos daban para leer. Es que el monólogo, si bien vos estás solo, no lo estás tan solo, digamos. Porque vos podés tener a otro personaje que interactúa con vos, pero no habla. Vos le podés hablar a otro. Vos le podés hablar a alguien, incluso a alguien que no está. Bien. Por ejemplo, alguien que suponemos está en otra pieza, supongamos que el escenario es una habitación y hay una habitación que no se ve. Entonces yo estoy haciendo la comida y le hablo a... Escucha, y vos ya cuando en tu mente ya traés la presencia de ese otro personaje, ya no estás más solo. Exactamente. Qué bueno eso, ¿no? Exactamente. Está bueno. Y nos dio Silvia, que bueno, a Liana no pudo venir, que era la otra compañera, estuvo solamente Silvia. Ella nos dio todos disparadores para que nosotros pensemos ya o vayamos podiendo poner en un papel una idea, ¿no? Por ejemplo, ella nos decía, es más fácil crear un monólogo cuando pensamos en un lugar concreto. ¿Dónde está ese personaje? Bien. Por ejemplo, no sé, en un teatro, supongamos, o en un lugar. Ella nos decía de que había lugares que nosotros recordamos que nos pueden servir mucho. Por ejemplo, ella vino acá a Las Varillas y recordaba, de dos veces que vino, recordaba un bar y recordaba un club, me dijo. Y a ella eso le hubiera servido para escribir algo. Después contó la experiencia de que ella se fue a un pueblo de la ciudad de Buenos Aires y a partir de ese pueblo, que fue por X motivo, recordaba un club, recordaba un almacén y recordaba al almacenero. Y a partir de ahí surgió una obra. Y ella escribió la obra pensando en ese lugar. Ah, mira, cómo se inspira, digamos. Exactamente. Ella es como un avionista. Sí, ella es dramaturga, exactamente. Ah, mira. Bueno, otra de los tips que nos tiró era pensar que, ¿por qué estaba el personaje hablando ese día? Claro. ¿Por qué? Porque no pude dormir, por ejemplo. ¿O qué me pasó en el día? Bien. Mi mamá me llamó para que la acompañe al médico, fui al, no sé, al supermercado y me gustó la cajera, por ejemplo. O sea, todas esas cosas que le van atravesando al personaje, hay que bajarlas. Es ficción, es ficción esto, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, 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 lo aclaramos. No, no, exactamente. Por bienes del supermercado, digamos. No, 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 no fui. Claro, son todos disparadores para la concreción de la obra de un monólogo, ¿no? Exactamente. Es como que tenés que meterte, primero te metés en el lugar, después te metés en la situación. Es como lo que te queda de dónde fuiste. ¿Viste que siempre uno va a algún lado y te queda algún resabio? Exactamente. Y todo eso, poder plasmarlo en una idea. Pero escuchá, ¿y de qué se tiene que hablar? ¿De cosas? ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa. De lo que quieras. Cualquier tema. De lo que quieras, por ejemplo. Es interesante, obviamente, ¿no? Sí, pero así no lo sea, digamos. La idea va a surgir de ahí, son solamente disparadores, y de ahí puede surgir algo totalmente increíble. Te cuento, ayer hicimos una actividad muy linda, en la que teníamos que llevar un objeto, cualquiera, y de ahí improvisar. Yo llevé una soga, una soguita que tenía, y empecé a hacer un... ¿Con algún nudo o no? Empecé a hacer un nudo de orca. ¿Viste? Empecé a hacer un nudo de orca. ¿Algún problemita? ¿Algún problemita? ¿Una semana? ¿Cómo te fue en los pachadas, en los exámenes de Matías? Estoy en eso, estoy en eso. Y más o menos. Mirá. Solviendo el lunes. Y bueno, imagínate. Mirá, mirá. Y yo me lo até en la mano. No se lo tomen así. Me lo até en la mano, y mi improvisación terminó siendo de una marioneta. Nada que ver. Ah, mirá. Yo lo llevé con el propósito de hacer renegar. Pero terminé siendo una marioneta. Qué bueno, mirá. Y terminé haciendo esa improvisación. Pero después, por ejemplo, estaba la profe Graciela Besone, que llevó una naranja y la pelaba, y terminó haciendo una improvisación de una persona, digamos, muy nerviosa, que quería pelar la naranja completa de un solo tirón. Ay, sí. Y no lo lograba. Entonces, ahí se fueron dando cosas realmente increíbles. Por eso digo esto de que cualquier cosa nos puede servir como punto de partida para plasmar un monólogo. Y realmente estuvo muy lindo. Había un montón de gente. Por ejemplo, estaba Mónica Espeso. Ah, Mónica. Seguramente hablará en su próximo programa. Qué bien, sí. Bueno, son las miércoles páginas elegidas, ¿no? Exactamente. Estaba, por ejemplo, Roberto Tisera. Había un montón de gente. Ah, Roberto también estaba. Estaba Juan Carlos Roseto. Estaba, exactamente. El ingeniero. El ingeniero. Y de Pozo del Molle, muy bien. Exacto. Nos hemos divertido mucho con el ingeniero. Fue con su sombrero. Fue con su sombrero. Bien. Y el sombrero no lo usó de... De elemento. Bueno, inevitablemente sí, porque todo lo que está en escena sirve como punto de partida para algo. Una de las cosas que a mí, si bien tal vez lo sabía, pero nunca lo había puesto en práctica, es que todo lo que está en escena o todo lo que pasa en escena sirve como punto de partida para pasar a algo distinto. Y por ahí lo difícil es identificar esas pistas que nos damos nosotros mismos o que nos da un compañero o que nos da cuando pasa algo. Es muy difícil interpretarlas. Por eso nosotros, cada improvisación que hacíamos, estaba Silvia al lado nuestro y nos ayudaba a seguir con esa improvisación y que no se haga un chicle, digamos, ¿no? Bien. Te iba apuntando. Así. Exactamente. Claro. Por ejemplo, algo que haya dicho mi compañero o alguna palabra de más, eso a mí me va a provocar algo y puede transformar mi actuar. Por ejemplo, estamos hablando todo paz y amor, todo paz y amor, y una palabra que él diga, así sea cualquiera, puede devenir en catástrofe. Porque a lo mejor a mí me puede caer mal y de ahí se arma una pelea y se arma toda otra situación escénica. Claro. Que es muy interesante. Pero mirá, ¿cuánta gente participó? Y éramos cerca de, no sé, no los conté, pero debemos haber sido más de 20, más. Muchos. Y pico personas. ¿Todos actores? No. ¿Vinculados así con la actuación? Había mucha gente, sí, que hacía teatro, gente del elenco municipal, gente que ha estado en grupos de teatro, como te nombraba Roberto Ticera. Sí. Estaba Susana Melano, la profe, bueno, no recuerdo el nombre. Y también gente que ha hecho teatro, pero gente que no he visto nunca haciendo teatro también. ¿Y no les daba vergüenza? No, no, no les daba vergüenza. Ahí no te da vergüenza. No, pero yo creo que estás en igualdad de condiciones, entonces. Sí, yo creo que estás en igualdad de condiciones y aparte se forma un grupo. Te venís viendo tres veces. Tenés que actuar ahí adelante todos. Vos porque estás acostumbrado. Sí, bueno, pero también los ejercicios, por lo menos el primer día, eran para soltarse un poquito. Ah, bien, te haces. Ejercicios en grupo y después de a poco ibas pasando solo al frente de todos los compañeros. Y tres días viéndose las caras muchas horas porque era de 8 a 10 de la noche. Uno también se va aflojando. Uno también se va rompiendo el hielo y van saliendo. Y realmente sí, yo creo que se vio del primer día al segundo y del segundo al tercero un crecimiento en todos los que estamos trabajando ahí. Porque por ahí la primera vez que uno pasa al frente, bueno, vos lo ves un poco tímido o tal vez que no arranca rápido para hacer, por ejemplo, una consigna que te cuesta. Y después ya al segundo día estás actuando, al tercero estás actuando en igualdad de condiciones que el tipo que hace teatro hace muchos años. Pero mirá vos... Me parece que se arma ahí toda una sinergia que está muy buena. Bueno, así que estuvo lindo. Estuvo muy lindo. Ay, ahora me dan ganas de ir, se terminó. Y ahora la propuesta después de este... Qué lindo, viste. Sí. La propuesta después de este seminario es seguir escribiendo. Las dos profesoras van a coachear o tutorial a los que quieran seguir escribiendo y les van a dar como unos plazos, digamos, para ir haciendo entregas parciales de este monólogo. Y la idea es, a fin de febrero, creo, terminar el monólogo y ya se estuvo hablando de que van a volver y montar estos monólogos y tal vez tengamos una presentación de los monólogos que se fueron creando a lo largo de este taller. Ah, qué lindo. Y ahí te hago una pregunta, porque, bueno, viste que el mundo de la actuación tiene como múltiples roles. Están los que actúan y, bueno, en este serían los que crean las historias. ¿Puede pasar que haya algún actor que no les salga, digamos, crear historias? O en el tema de la creatividad sería esto. Claro, claro. Que les resulte más fácil ponerse en personaje que crear la propiciódia. Sí, sí, realmente. Nosotros, los que actuamos, siempre estamos preparados, tal vez, digo, estamos preparados para actuar, pero no para crear. Bien, bien. Porque no... Los que escriben saben ser tímidos. A veces, sí. No se animan a actuar. Por ahí, o a lo mejor no se animan a mostrar su creación. Porque les da vergüenza que sea suyo. Pero nosotros, nunca nadie nos enseña a escribir, salvo que vayamos a una escuela de dramaturgia o que tengamos alguien que nos enseñe a escribir. Pero si nosotros vamos a teatro, vamos y aprendemos a interpretar, pero no a escribir. Entonces, puede pasar que por ahí alguien no se anime a actuar o que alguien no se anime a escribir. Pero la idea de este taller es que quien escribe también actúe y sea el protagonista de su propio monólogo. Pero puede pasar que a lo mejor alguien diga, bueno, yo escribí esto, pero quiero que lo actúe Matías, quiero que lo actúe Pato. Claro. Y le ceda su monólogo y lo trabaje con él. Puede pasar. Si se quiere, puede pasar. Bueno, y me pareció realmente una propuesta muy linda, sobre todo porque para incentivar a la gente que escriba, gente que yo, por ejemplo, siempre quise hacer algo, escribir algo teatralmente y nunca me salió. Es la primera vez, entonces, que lográs así, porque tenías una conducción, te ayudaron. Exactamente, todavía no lo logré tampoco, pero hay que empezar ahora a escribir y ponerse, bueno, voy a tratarlo. Bueno, bueno, pero tenete fe. Claro, exactamente. Ahí está. Pero, por ejemplo, también pasó que había gente que escribía o que tenía más familiaridad con el mundo de la escritura. Bueno, estaba Mónica Espeso, por ejemplo, y decía yo nunca había hecho ejercicios teatrales y la vimos a Mónica Espeso y ella dice que era más dramática. Terminó siendo una escena de comedia que nos reímos, habrá durado 20 minutos y los 20 minutos nos reíamos. Bien. Con Mónica. Mirá. No, no, yo quiero ser mosca, haber estado ahí, tener una filmación, algo. Qué lindo. Fue realmente algo muy, muy lindo. Mirá vos, qué bien, pero mirá, mirá qué lindo, qué linda capacitación. Exactamente. Esto viene todo por el Festival de Teatro, son esos acuerdos que hay en el marco del Festival de Teatro. Bueno, lo auspició el Festival de Teatro y la Dirección de Cultura, pero en realidad esto es algo que viene desde el Fondo Nacional de las Artes. Pero viste que la vinculación viene por el teatro. Justo estábamos en el marco del Festival de Teatro y el festival lo adoptó y, digamos, lo sponsoreó de alguna u otra manera, pero no es que no lo trajo, en realidad viene del Fondo Nacional de las Artes. Tenemos la Casa de la Cultura, que no es poca cosa, que también hay una red de casas de cultura, que entonces estamos en un circuito, las varillas culturales muy importantes. Por ahí no va a otros pueblos de acá cerca y las varillas siempre recibe... Porque es de casas de cultura, es como dice Mati. Hay una red de casas. Hay una red de casas. Si yo vi en Venada Tuerto, por ejemplo, vi también que había otra casa de la cultura. Claro, y todas esas cosas, también las direcciones, digamos, los directores de cultura con sus trabajos, han hecho que estemos en un circuito. Villa General Belgrano, me parece que también tiene otra de estas casas de la cultura. Sí, son 200 que se entregaron, 200 casas se entregaron, creo que en todo el país. En los 200 años, claro. Por los 200 años de... Y una en las varillas, qué bueno. Y una en las varillas. Muy bueno eso ahí. Tenemos de todo. Sí, muy bien. Ah, sí, que mira qué lindo, Matías. Te acompañó Pato, de acá, de la Casa Radial. De la Casa Radial, Pato. 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 Y al... Al Juan Pilo lo dejaron afuera. ¿A Juan Pilo lo dejaron afuera? ¿Qué pasó? Alguien tenía que hacer el programa. Le tocó. Alguien... Está en el mundo institucional, Juan Pablo. ¿O no? Juan Pablo no podía porque tenía alguna que otra cosa que hacer. Entre los negocios y el Rotary. Así que bueno, le dijimos, bueno, Juan Pilo, vas a hacer el programa. Tiene muchas actividades. Tiene muchas actividades. Juan Pablo no pudo. Exactamente. En este que está con las vacas, está en otra cosa. Estaba en otra. Sí. Totalmente. Y del grupo de elenco de teatro, ¿la aprovecharon? ¿Pudieron ir? Fueron, sí, sí. Había dos o tres también. Había mucha gente también del... Yo no sé, en realidad, si era el grupo Dionisio o el otro grupo. Bien. También. También, bueno. Grupo independiente de teatro. Grupo independiente de teatro. Y como te repito, había gente que no... ¿De la región? ¿Aparte de Roseto? No conozco. Ah, bien. No conozco. Pero bueno, también estaba la gente del grupo que hacía el romancero gitano. Ah, sí. Con Roberto Ticera. ¿Patria Loé? Patria Loé estaba. Ah, mire. Patria Loé también. Había gente. Estaba Susana Melano. También. Había gente del teatro. Gente del teatro. Estaba en las hermanitas Ceballos. También. Ah, muy bien. Che, mucha gente. Mucha, mucha, mucha. Sí, por los videos que mostraba, las fotos que pasaba, se notaba que había muchísima gente. Realmente muchísima gente. Está bueno que lo hayan podido aprovechar. He visto a veces talleres que por ahí no tenían gran cantidad de gente. Pero estamos muy contentos porque en esta oportunidad se sumó mucha gente. Pero muy bien. Mucha gente. Tal vez porque quienes venían a dar el taller son personas reconocidas y que vinieron ya a las varillas y que la gente quedó contenta con su trabajo. Entonces, bueno, eso se tradujo en que en este seminario haya gran cantidad de personas. Bien. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, Batías, te agradecemos. Muchas gracias. Que nos hayas contado. Bueno, y los esperamos para cuando estén montados los monólogos. Ay, sí. Tenés que contarnos. Dale. Yo quiero ir a ese curso, o sea, a ese seminario. Ya, ya, ya. Ya te lo perdiste. Ahora ya está. Tenés que ir a otro lado. Hay que traerlo nuevamente. Andá venado tuerto. Bueno, mirá, yo creo que Roseto estaba tramitando ahí para llevarlo a pozo del mundo. Vamos a hablar con el ingeniero Roseto para hacerlo. Bueno. Lo único que de 8 a 10 de la noche está duro el horario. Y vos estás medio complicada. Y es complicado. Lo que pasa, incluso para... ¿Niños reciben? No sé, pero a lo mejor puede ser tu objeto de trabajo el niño. De la... Claro. Claro. Espero que nos lo agarren como el sombrero Roseto. ¿Se explicó algo del stand-up o no? ¿Qué diferencia hay? No, no lo explicó. No se explicó. En realidad no se tomó como monólogo, tal vez porque se utilizaron unos apuntes y el stand-up es algo muy nuevo. No es monólogo, pero hablas con la gente. ¿Cómo es ahí? Mirá, la diferencia que yo tengo entendida del stand-up a un monólogo, si bien para mí los dos son un monólogo, porque estás monologando, hay un parlamento frente a la gente, es que el stand-up a lo mejor se caracteriza por no tener un personaje que habla. Quien habla es, puede ser, es Andrea, es Cecilia, puede ser Matías, que habla y hace un relato gracioso, porque si no, no es stand-up, sobre algo que te haya pasado, un tema, un tópico. Claro, sobre vos. Pero el monólogo aborda una emocionalidad, un personaje que le pasó algo, una historia realmente, está atravesado por un hecho dramático. Ah. El stand-up, yo llego, me siento en un bar, en donde quiera y empiezo a hablar. Eso es stand-up. Bien. Chiste, chiste rápido. Más chiste. Claro. Pero el otro es un hecho dramático. El otro ya es un hecho dramático, digo, puede ser gracioso el monólogo, pero el personaje es un personaje que tiene una vida pasada y le van a seguir pasando cosas y está transitando. No tenés por qué ser vos, podés ser un personaje. Exactamente. Más o menos, esa es la diferencia. Mirá cómo sabe, Matías, cómo estudió, muy bien. ¿Qué haces estudiando abogacía, Matías? No, también, pero mirá cómo estudiaste. Sí, sí, va a actuar después como abogado. Bueno, todo esto te va a servir para la corte. Y sí, pero muy bien, ahí está. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, nos vamos con un poquito de música. Ya llega Silvina Arguello.